Luis Miguel y su hija Michelle más que felices y sonrientes fueron captados en un restaurante lujoso en las imágenes se puede ver como Mitch comparte con su padre algo que vio en sus redes sociales lo que hace que el cantante sonría y suelte una que otra carcajada también se alcanza a ver que alguien más los acompaña de hecho se aprecia la mano del otro comensal tomando una copa de vino y aunque el clip es pequeño fue suficiente para que muchos de sus fans reaccionaran con gran apoyo hacia el sol de México aunque también hubo algunos internautas que pidieron que ojalá pronto esté junto a sus hijos Miguel y Daniel mismos que procreó con la actriz Araceli Arámbula qué lindos ahora quiero verlo con los hijos varones la realidad de lo que pasa en la vida de Luis Miguel sólo la sabe él y tan tan gracias a Araceli Arámbula hoy conviven si no quién sabe qué lindas imágenes fueron algunos comentarios por otro lado tal parece la relación entre padre e hija es tan estrecha que Michelle Salas y su esposo Danilo Díaz asistieron al concierto de Luis Mía ayer en San Antonio Texas donde la novia se veía muy enamorada feliz y disfrutando y cantando las canciones de su papá incluso grabándolo muy orgulloso pero sin duda el momento más conmovedor de la noche fue cuando Luis Mía le dedicó unas palabras a su hija donde le dijo te necesito cabe mencionar que siempre estuvo cuidada por los guardaespaldas del cantante que no dejaban que se acercaran a ella ni al yerno en tanto Luis Mía también llenó titulares hace pocas horas pues se difundió estas imágenes donde se le ve llegando al hotel en el que se hospedó para la boda de su hija y es que con ver el outfit que tenía puesto el cantante coincide con las directrices del evento pues era una regla llegar con smoking y bueno en otros temas te cuento como Maribel guardia reacciona a su divorcio e Imelda Tuñón su nuera la defiende de los ataques de su madre así que si te lo perdiste aquí te lo cuento todo